Hola a todos, quiero decir por qué no subo videos en tanto tiempo que no subo videos o por qué no subo videos. Después la escuela, con mi escuela que comenta casi cada video con los deberes y entonces yo los hago a los TV, pero entonces cuando acaban los deberes debo de hacer más cosas porque debo de... yo intento poder grabar, yo preparo las cosas para poder grabar pero cuando ya... bueno, yo cuando ya lo tengo preparado, pues entonces es cuando es la hora de... es que cuando debo de salir de paseo, es que cuando yo quede que es, es que cuando es de noche y por eso no puedo grabar, espero que eso no les moleste y perdámoslos. Bueno, espero que eso no les moleste y ahora mismito se me está subiendo un videito que estoy subiendo que es otro, no este, ¿vale? Es otro. Vale, van a ver, lo van a ver pronto porque ahora se me está subiendo. No, mirenme. Bueno. Bye. Y si vieron esa movie que la acabo de poner a YouTube, pues ahora me voy a hacer otra movie, una, una que os va a gustar, creo, porque esto voy a... Oh, también voy a subir ahora una de Spanepine. Ahora vamos a ver si puedo hacer Spanepine. Espérenme. Al siguiente video que es hoy. Sí, pues va a ser ahora mismo. Hoy, hoy, pero esperen que grabe el otro video. Bye.